A ver, a ver, cabro, ¿y si haces una ronda de chiste? Uy, ya, yo me hace uno, ¿eh? Eh... ¿Qué le dijo? No, ese chiste culiao muy fome Oye, pero si ni siquiera lo he terminado ¿Por qué me decís que es fome? Bueno, el chiste Iba así La verdad es que aquí estábamos pensando en el... En el... Concepto de huevo La huevología de los huevos cartón Señora... Puebla más claro, por favor No entiendo Había una colonia de hormigas Y eran todas mujeres Estaba de cumpleaños en la hormiga reina, ¿vos? Entonces ahí estaban celebrando Y tenían comida Y tenían comida Y le pagaban a los trabajadores Que eran otros bichos con comida, ¿vos? Por el cumpleaños Lo que pasa, señor Es que a usted le encanta Pelar el huevito Y la cosa es que empezaron a buscar bichos Ya, pues cuenta el chiste rápido, po Puta ya Eh... Encuentra un chanchito tierra, ¿cachai? Está bueno Se mueve bien, el loco Y le dice Ven a bailarle a la hormiga reina Y te pagamos con comida Y el chanchito tierra dice Y ya, po Y la cosa es que va Y le hace un baile Ahí a la hormiga reina Y... Y le va el loco Señora Hay gente en la fila Esto es una charcutería Puta el huevón Fome, va a contar chistes ¿Va a terminar el huevón o no? ¿Va a dejar terminar o no? Y la cosa es que le va Y le dicen La polera Y el huevón va Y se saca la polera Y ahí todos Y después le dicen Los pantalones Y el huevón así Se saca los pantalones Y de repente La hormiga Empiezan a gritar En pelota En pelota ¿Qué te pasó? En pelota Si es un chanchito de tierra Puta Cada día más arruinados Como país Hay usted ¿Veamos? 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 Te vayas ¡Veamos! 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 ¡Veamos!